Que porque soy parrandero Muchos critican, dicen que soy vagabundo Que entre guayabo y guayabo me la paso moribundo Que pa' forma la parranda, yo soy farmacia de turno Y es que nadie considera Ser parrandero es un trabajo muy duro Amanecer cinco días bebiendo, casi que puro Y ese otro día que el ratón, el gato y hasta el canguro Y hacemos el sacrificio Porque en la vida cada quien viva lo suyo Zapatero a su zapato pa' muerte, sino un zamuro Que vivan todos los borrachos parranderos de este mundo Señoras y señores Y ahora si es verdad que se prendió la parranda Viene llegando el parrandero más grande Daniel Moreno Armando Flames, el pollo y las trenzas Mi viejo Héctor Rabelo Joel Espera Julio César González Mariente de Santa Rosa Hablando de las mujeres Regalo hermoso que nos ha entregado Dios Yo como soy tan borracho Hice una comparación Por cada color de piel la mujer tiene un sabor Por ejemplo la catira Sensual y hermosa, más caliente que un fogón Cada beso que ella da es medio litro de ron El ron pega en la cabeza y ellas en el corazón Y aquellas de piel canela Las morenitas son como el vino Sansón Que dulcito y poco a poco te hacen perder la razón Ellas te embriagan también en lo dulce de su amor Y las negritas compadre Con tres miradas lo hacen entrar en calor Igualito que el tequila que con su sal y limón Con dos tragos solamente te hace la oreja un tizón Y siguen llegando invitados a este parrando llanero Oscar Patiño Alexis Zárate El Florentino Mayor Don Paco ¿Y dónde avanecería Rafael Zenón y mi compadre Calotafi? Seguro que era con Antonello De las trigueñas y blancas Cómo no hablarles si son algo celestial Tienen algo del demonio, tienen algo angelical Y es que me atrevo a decir que ellas son como el champán Bien dulcito y burbujeante Muy elegante una edición especial Buenas para cualquier fiesta, buenas para celebrar Buenas para enlazar a un hombre y llevarlo hasta el altar En conclusión yo diría Que en el amor no existe raza ni edad No importa si es poder rico o si está dispuesta a entregar Un sentimiento sincero regido por la verdad Yo ando buscando una novia Que se conforme con lo que le voy a dar Mi corazón, mi cariño, mi pobreza y mi cantar Claro, nunca la querré como quiero parrandear No importa si es poder rico o si está dispuesta a entregar Que se conforme con lo que le voy a dar Ya no me voy a dar Gracias.